Esta es gente que trabaja bien, con sonrisas con el corazón Esta gente hace para usted, el sabor de la manteca sancor Esta es gente que vive feliz, que elabora sabor con amor Gente pura que sabe cómo dar, lo mejor que ya manteca sancor Esta es gente que sabe vendar, cada día mucho más sabor Cuando siempre le lleva a su hogar, más manteca con manteca sancor Elaborada con 6 litros de leche pura y fresca, y toda la dedicación de nuestra gente Manteca sancor, desde hace 40 años, el sabor de la manteca